Las procesiones son la expresión de todos los sufrimientos que como piezas de un rompecabezas conforman el moisaico de la pasión de Cristo. Pasión, padecer, soportar, experimentar. Pasión, padecer, soportar, experimentar. Este mosaico se hace grande al unísono de la voluntad de todas las cofradías. Jesús y quienes la acompañan hacen suyas las calles. Gracias por ver el video. Muestran al Dios en el que creer, hecho hombre y sufrimiento. Al finalizar la gran procesión, otra más sencilla y no menos importante. La procesión del silencio. Acompaña a los pasos hasta sus respectivas sedes. La procesión del silencio. La procesión del silencio. Gracias por ver el video Los tambores marcan sigilosamente el paso Un último esfuerzo Es el regreso a casa Gracias por ver el video